¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Estamos en Salvar el Mundo y en esta ocasión un repaso a algunas cositas que se publicaron estos últimos días. Para empezar, un error o problema que se puede considerar grave. Hay jugadores que directamente no pueden empezar ninguna misión de la zona de aventuras. A este problema le ocasiona que tenemos demasiadas armas en la mochila de aventuras. La solución que deja momentáneamente Magist es ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. Así que para quien todavía no sufrió este problema y cuente con unas cuantas armas, yo diría que para prevenir no se exceda demasiado. Yo por las dudas ya reciclé unas cuantas, me quedé con 20 o menos. Pasando a otra cosa y relacionado al nuevo club de Fortnite, específicamente hablando de un cosmético, el Pico. Este con el estilo del hacha más grande suele hacer la animación del hacha más chica. Siguen apareciendo quejas de estas misiones que duran 20 minutos pero se completan en 10 minutos o menos. Lo que todo el mundo quiere, o casi todo el mundo, es que básicamente cuando se completa, termine. Sin necesidad de estar esperando ese tiempo. La respuesta de Magist es siempre la misma. Coincide con la comunidad pero no da fecha jamás. Para cerrar, un usuario publicó etiquetando a Magist pidiendo que eliminen el botón de informe que se encuentra en el juego. Este jugador está molesto porque se encuentra con gente que lo encierra para tradear. Hay gente que les destruye las estructuras cuando están en plena misión. Cualquier cosa que sea para perjudicar o arruinar la experiencia del juego. Dice que se ha cansado de reportar este tipo de jugadores y nunca ha pasado nada. A lo que Magist responde que van a revisar el sistema y asegurarse que esté funcionando bien. También dicen que sigan reportando a estos jugadores. Para cerrar con este video tenemos los regresos de esta semana. Ya está disponible la línea de misiones El Regreso de Arra. De la mano con esta línea regresó el constructor Director Rix. Este héroe tiene un video dedicado en el canal. Y por último, para cerrar con el contenido de esta semana, regresa el arco Barril de Pólvora. Este esquema ya se encuentra disponible en la tienda Sector Objetos El Evento y su costo es de 1680 de oro. Al igual que el Director Rix, este esquema tiene un video dedicado en el canal. Me dejan saber en los comentarios qué piensan ustedes. También díganme si les pasó algo de todo esto que han reportado diferentes jugadores en Reddit. Como siempre recordarles que si gustan apoyarme como creador pueden usar el código PIPO en la tienda de Fortnite. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar un buen like. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos. Hasta luego.